cómo están familia bien bienvenidos a una edición a tu canal la nueva revolución del salvador está dando vueltas el caso de jonathan stanley como lo conoce a nivel familiar y vamos a ver qué es lo que pasa vamos a poner los dos contrapuntos hay personas que en su rostro se les mira la maldad pero hay otros que no se les mira la maldad ahora veamos qué es lo que pasa luego y las empresas solo te dicen ahí le llamo le llamo traigan los currículos y nunca o sea al final eso es una larga espera y no sale nada entonces intenté de muchas formas yo vi la receta en internet y decidí hacerlas la primera vez y me salió bien incluso regalé algunas y ya después la gente decía que hiciera para venderme también me motivaron las opiniones de las demás personas su mamá dice sentirse feliz y agradecida con dios por haberle dado la inteligencia jonathan de trabajar y dice que es un ejemplo para otros jóvenes que no tienen empleo me siento feliz y agradecida con dios porque dios es el que le ha dado ese don a mi hijo para que él pueda salir adelante haciendo sus quesadillas bueno básicamente se trata la historia de jonathan una persona que no tenía empleo y en internet el vio como se hacían quesadillas se lanzó a venderlas y bueno ayer pasó y ocurrió su captura veamos qué es lo que pasa que todos lo vamos a ver a continuación este es jonathan el mismo que acabamos de ver jonathan stanley el mismo que acabamos de ver en el reportaje de hecho quien coloca ese tweet es el hermano de él pero vamos a guardar su identidad aunque el pública porque lo ha hecho ahí pero no vaya a ser que tenga consecuencias él así que no lo puse su foto en las últimas horas ha circulado versiones en redes sociales sobre una supuesta captura injusta o equivocada de jonathan stanley quintanilla en atiquisaya aquí lo podemos ver fíjese usted cómo es esta es una captura injusta se decía en redes sociales pero qué pasaba a continuación pues resulta que empezaban a hacer una investigación de cómo había sucedido el presidente bukele de su parte tuvo que salir a pronunciarse respecto a esto que es lo que decía el máximo mandatario respecto a que todas las personas empezaban a decir que eso era injusto ejemplo de alguien con cara de bueno que no tiene nada de bueno si queremos ganar esta guerra debemos dejar que la policía y la fuerza armada haga su trabajo eso no quiere decir que no hay errores en todos los países del mundo los hay sino no existieran los juicios eso es lo que decía el presidente de la república nadie va armando bukele referente a la captura de stanley pero es que el problema para stanley se le complicaría todavía más cuando el operativo si bien es cierto se le hace la captura pero ojo que no se le hace una captura improvisada o porque él parezca que es pandillero o porque parezca que él es un extorsionador no no es por eso sino que ya había una investigación previa a lo que él andaba haciendo la misma policía ha dado información sobre esto veamos dice aquí en tanilla le seguíamos la pista desde hace varias semanas porque era el encargado de cobrar extorsiones para la pandilla en uno de los casos agentes encubiertos le tomaron estas fotos cuando cobraba la tercera vez la renta camisa negra y rosa que es este el que usted estaba viendo y aquí sigue y lo están viendo como él pues cobraba la renta ahí se mira que ya tiene un billete varios criminales exigían el dinero a las víctimas y el ahora capturado era el encargado de recibirlo y entregarlo a un homeboy en el operativo encubierto captamos todas las acciones delictivas que cometió quintanilla en una de las fotos se ve como guarda los billetes y ahí los tiene como él estaba guardando el dinero y como le es entregado con todos esos elementos de prueba fue localizado y capturado también varios de los pandilleros con los que delinquía ya están detenidos responderán por los delitos de agrupaciones ilícitos y extorsión todos los operativos ejecutados están basados en investigaciones y éstas se profundizan tras las capturas los terroristas y sus cómplices que les ayudaban a extorsionar y asesinar a la población serán enviados a la cárcel seguiremos sin tregua guerra contra las pandillas aquí es como finaliza básicamente el polémico caso de jonathan una persona que honestamente cualquiera pudiera decir no ese chavo vendía quesadillas como usted lo vio en el reportaje anterior pero resulta que no era un simple vendedor de quesadillas más bien era la quesadilla o la pesadilla de muchos vendedores a los cuales él recogía la renta para dárselos a los homies de mi parte muchas personas me dicen alarín si vos fueras allá al salvador seguramente así como muchos creen que es injusto todas estas capturas te capturarían yo les he respondido si lo hacen pues que lo hagan de todas maneras más tardarían en capturarme que en yo salir libre porque quedaría demostrado que yo no soy ningún tipo de delincuente entonces qué es lo que ocurre en donde pienso que si te van a llevar bien es que si vos estás limpio si vos no tenés ningún tipo de cosas porque esconderte pues no te vas a quedar y vas a salir libre sencillamente como ha sucedido en algunos casos así que si no nos unimos es que jamás vamos a salir de esta muchas gracias por todo mi nombre es marcelo larín y este es tu canal la nueva revolución de el salvador